Bien, y como sabemos, continúan los ataques del ejército israelí en Beirut y nos interesa saber cómo está la vida allí, cómo se vive el día a día. Nos vamos justamente en vivo a la capital de Líbano. Allí está Walter Nicora. Él es voluntario de una ONG y vamos a hablar en vivo con él desde Beirut. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, Walter. Gracias por este contacto desde Beirut, en la capital de Líbano. Queríamos hablar contigo respecto a cómo es el día a día allí. ¿Cómo se vive en medio de una situación en donde hay una escalada de la violencia de manera diaria con los ataques y la incursión israelí en varios puntos allí de Líbano? ¿Cómo es el día a día? Es bastante difícil. Obviamente las últimas estadísticas dicen que hay 1.200.000 y algo de gente que fue desplazada, sea que se evacuaron o tuvieron que irse del lugar donde vivían. Y obviamente muchos se vinieron acá a Beirut, pero la verdad es que se vive el día a día con un poco de miedo, con un poco de ansiedad, porque los aviones ahora no los ven, pero por ahí están siempre los drones dando vueltas o los aviones de guerra dando vueltas y nunca se sabe qué puede pasar. Pero a la vez el día a día tiene que seguir, entonces la gente todavía se tiene que seguir levantando para ir a trabajar, el colegio, la universidad, hacer las compras. Así que es bastante raro el clima cómo se siente acá. Claro, pero vos al estar en Beirut, o sea, en Beirut hay como, no se siente tanto quizás como en lo que es más al sur de Líbano, donde allí sí el asedio israelí en busca de los terroristas de Hezbollah, allí sí que es más fuerte, ¿no? Sí, bueno, hay dos focos. Uno es la parte del sur, donde surga la frontera con Israel. La otra es acá en Beirut, por aquí más o menos a 5 kilómetros de acá, es donde está la fortaleza de Hezbollah y ahí es donde fueron los bombardeos los últimos dos, tres semanas. Si bien no estamos tan cerca, pero tampoco estamos tan lejos. Para que le dé una idea es como decir, estoy en Flores y los bombardeos pasan en Parque Patricios, algo así. Se escuchan, generalmente los bombardeos pasan durante la noche, entonces obviamente uno se desvela porque algunos son más fuertes, son más intensos, te despertás, te desvelás, empezás a buscar las noticias para cuando te dormís de vuelta, ya son las 4 o 5 de la mañana, a las 8 tenés que levantar de vuelta, así que es bastante, la gente está muy cansada también. Sí. Walter, ¿y cómo es tu actividad? Vos sos voluntario de una ONG, pero tenés otra actividad también allí, tenés familia. María, ¿cómo vive tu entorno también toda esta situación que en las últimas semanas escaló tanto con la violencia? Bueno, yo trabajo con una ONG que trabajamos con niños, adolescentes, jóvenes. Este barrio donde estoy y donde está nuestro centro comunitario es un barrio bastante necesitado, digamos, a mucha necesidad. y bueno, pero obviamente nuestro centro se convirtió en un refugio. Ahora en estos momentos tenemos 50 personas que vinieron a vivir, varias familias, y le estamos, bueno, dando un lugar para dormir, comida, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y claro, para nosotros también es difícil, obviamente yo estoy acá por elección, pero sí, sí es difícil a veces, como les digo, a la noche escuchar los bombardeos, la tristeza de la gente, escuchar las historias, ¿no? de lo que está pasando, de una familia me estaba contando el otro día que se mudaron cuatro veces ya, desde su casa a otro refugio, de aquí a otro, a otro, y así que es bastante, bastante difícil. Pero la verdad es que nosotros en sí estamos, dentro de todo, en un lugar seguro, tenemos un plan también, si algo pasa, obviamente yo tengo mi valija ahí, si tengo que salir corriendo y tenemos un lugar más seguro entre las montañas y eso. Walter, Nina Espineta te saluda, y como vos, ¿hay otros voluntarios que trabajan contigo, que se están uniendo para ayudar en esta crisis humanitaria que se está viviendo allí? Sí, obviamente tenés muchas organizaciones internacionales como la ONU, como la Cruz Roja, bueno, todo eso, y también hay muchas organizaciones locales e internacionales también, con varios voluntarios. El tema es que muchos de los extranjeros se fueron, porque nunca se hubieran imaginado que iban a empezar a bombardear Beirut, la capital, porque siempre, como uno de ustedes dijo, empezó todo en el sur. Entonces, muchísimos se fueron, pero todavía quedan algunos locos como yo acá, y sí, trabajamos muy bien juntos, porque si a uno le falta algo, bueno, mirá, yo tengo esto, pero vos tenés lo otro, mándame esto, podés hacer esta actividad en el centro, lo que sea, mucha colaboración, eso es lo bueno. Siempre tuviste, Walter, esta vocación de voluntario, es interesante, ¿no? Porque no cualquiera va y ayuda y se queda en una situación tan difícil. Sí, bueno, parezco joven, pero tengo 48 años, desde los 24 que trabajo con ONGs, en Argentina, en Europa, bueno, los últimos 15 años acá en el Medio Oriente, y acá en el Líbano los últimos 10 años, así que sí, siempre tuve esa vocación, soy un hombre de fe también, y prometo, o sea, no solo la fe, pero también la acción, ¿no? Y por eso estoy acá. Muchos me dijeron, estás loco, y qué sé yo, pero bueno, aquí estoy. Walter, y recién contabas que a 5 kilómetros aproximadamente, donde vos estás ahora en Beirut, está como el centro de Hezbollah, ¿no? Si alguien va para esa zona, ¿con qué se encuentra? Digo, ¿hay edificios derribados? O sea, ¿se ve que es zona de guerra? Sí, totalmente. En dos semanas destruyeron casi todo el barrio, ya no queda casi ni un edificio parado, es todo escombros, y obviamente no se puede ir, es un área militarizada ahora. Claro. Entonces no, pero algunas cosas siguen en sus alrededores, porque obviamente es la capital, ¿no? Hay negocios, hay cosas, pero sí, es bastante, bastante feo, ¿no? Walter. Toda la familia, ¿no? Walter, estamos muy agradecidos de haberte tenido aquí en 26 News. Walter Nicora desde Beirut, un voluntario. Gracias también por lo que haces por todos allí, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.